¡Ajá! 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 ¡Qué vueltas da la vida! ¿Tú qué tanto decías? ¡Que no regresarías! ¡Hoy miraste pidiendo perdón! ¡Aquel que le negaste tu amor! ¿Quién lo diría? ¿Sabes qué? Pero te dejo claro que aquí No queda ni un recuerdo de ti Tal como lo pediste El karma se ha burlado de ti Y aprovechando que estás aquí Déjame respetirte Aquello que te dije Y que no me creíste ¡Vas a venir! ¡Vas a venir! Llorando Llorando Como niña abandonada Pidiendo que te acepten mi morada Así como si nada Estás muy equivocada Estás muy equivocada Y disculpa las palabras Pero es que ya me andaba Por gritártelo en tu cara Y conste que te lo advertí chiquitito ¡Ay, ojito! ¡Ay, ojito! ¡Ay, ojito! Llorando 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 Como niña abandonada Pidiendo que te acepten mi morada Así como si nada Así como si nada Estás muy equivocada No me vengas llorando Llorando Porque ya no tienes nada Ni coches Ni coches Ni dinero Ni alhajas Con la cola entre las patas Y disculpa las palabras Pero es que ya me andaba Por gritártelo en tu cara Que vueltas Da la vida